Era penal y expulsión, ahora lo vio toda la gente a través del monitor que hay en la cancha de Newell's. Vale la pena aclararlo porque en la cancha de Newell's y de este lado de los palcos hay monitores. Estamos repasando la jugada. Nosotros estamos a 80 metros, la imagen es absolutamente clara, Maxi Rodríguez no lo puede...